En septiembre del 2002 en Londres se inauguró una exposición de arte muy especial porque el protagonista de la exposición era Stanley Donwood. Él es el artista que ha hecho todo el arte gráfico de Radiohead que no ha sido el Pablo Honei y es una persona que en muchos aspectos es más enigmática que el propio grupo Radiohead porque es una persona a la que nunca se le ve y que nunca está en público. A esa exposición de arte fue uno de los grandes reporteros de la revista Rolling Stone del Reino Unido y una de las sorpresas es que Stanley Donwood no estaba allí en la inauguración de su propia exposición y es algo normal porque él nunca va a sus inauguraciones, él nunca está en público. Él fue con la esperanza de poder hacerle una entrevista a uno de los grandes artistas gráficos que tienen que ver con la música de los últimos 30 años y su sorpresa es que no lo pudo ver. A base de contactos se puso en contacto con gente del grupo Radiohead que le puso en contacto a su vez con otra gente que le podía poner en contacto con el artista y después de mucho tiempo invertido consiguió un correo electrónico. Stanley Donwood no solo no se le ve en público sino que tampoco contesta al teléfono solo se puede poner en contacto con él mediante su correo electrónico. Un año y medio después consiguió mandarle un correo electrónico al propio Stanley Donwood solicitándole que por una vez al menos diese una entrevista a un medio de comunicación. Sorprendentemente Stanley Donwood respondía al email accediendo a hacer una entrevista. La revista Rolling Stone estaba completamente revolucionada porque era todo un acontecimiento para la música que este artista diese una entrevista. Sorprendentemente recibieron un segundo email del artista solicitando las preguntas para la entrevista. La revista Rolling Stone en un inicio se negó a darle las preguntas de la entrevista porque evidentemente no es una manera seria de hacer una entrevista ni de hacer periodismo pero lo que no se esperaban es que las preguntas por email iban a ser la propia entrevista porque Stanley Donwood iba a hacer la entrevista por email, no iba a ir físicamente y ni siquiera iba a atender el teléfono. Esa historia es completamente verídica. En septiembre justo dos años más tarde acababan publicando una entrevista de Stanley Donwood sobre el arte de Radiohead y fue todo un acontecimiento. Esa entrevista fue traducida a muchos idiomas y publicada en muchísimas revistas por todo el mundo. Él es una persona increíblemente enigmática no solo porque no se le vea en público sino porque durante muchos años se llegó incluso a dudar de que existiese realmente. Hoy en día sabemos que no es así sino que es una persona real, es un amigo personal de Tom York pero durante muchos años había el grandísimo rumor y con mucho sentido de que era el propio Tom York que actuaba con el seudónimo de Stanley Donwood el que hacía todo el trabajo gráfico del grupo. La historia se remonta a cuando Tom York y Stanley Donwood, que no es un hombre real, eran compañeros de universidad en Oxford. Ahí es como se conocieron, Stanley Donwood no terminaba de despegar y por hacerle un favor personal a su amigo Tom York le encarga el trabajo de la portada de The Pens. El trabajo fue un éxito, hizo también las portadas de todos los singles y a partir de ahí él hizo todo el trabajo que tiene que ver con Radiohead. Como os dije, él hace hasta los pósters, él hace las chapas, él hace las camisetas, él diseña hasta las webs del grupo. Hoy en día él es un artista verdaderamente reconocido tanto en la música como en el arte y el trabajo que hace es increíble. Una de las fotos más increíbles de este artista que tenemos es esta foto que os pongo aquí en la que salen el propio Tom York y su amigo Stanley Donwood repartiendo periódicos gratuitos en la calle cuando presentaron el King of Limits. Era una de las fotos que desmentía oficialmente que Tom York y Stanley Donwood no eran la misma persona. Ellos han trabajado muchísimo en muchísimo material, tanto en Radiohead como fuera, él ha hecho también todo el trabajo gráfico de los trabajos en solitario que ha hecho Tom York, tanto de Eraser como del álbum de Atoms for Peace. Él diseñó también el famoso logo del oso que tiene una historia increíble que un día hablaremos sobre ella. Y bueno, me apetecía un poco hablar de este artista tan increíble porque una de las cosas más ausentes que tiene Radiohead es todo el trabajo audiovisual que hay alrededor del grupo, no solo las portadas de sus discos, sino toda la historia que hay detrás de sus pósters, de sus camisetas y ha hecho un montón de DVDs audiovisuales con un material increíble. Ha tenido webs que han ganado un montón de premios y llegaron incluso juntos a diseñar una aplicación de móvil que mezclaba imagen, sonido y una especie de viaje astral. No sé si os acordáis la famosa aplicación que hicieron juntos que fue una auténtica obra de arte. Entonces, bueno, me pareció una forma bonita para cerrar este domingo la semana especial que hemos hecho sobre Radiohead, que ha tenido mucho éxito. Os quería dar las gracias por vuestra participación. Habéis compartido los posts de Facebook muchos de vosotros. Habéis visto el vídeo bastantes de vosotros y habéis comentado, me ha gustado mucho. Y seguiremos tratando puntualmente sobre Radiohead y haremos algún otro especial más adelante porque es una de las cosas sobre las que más se escribe, sobre las que más me preguntan y a mí es un tema del que me encanta hablar. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. La semana que viene volvemos a la rutina. En el canal de Facebook volveremos a hablar de los posts semanales, sobre música en general. Y aquí en el canal de YouTube hablaremos la semana que viene sobre coleccionismo, esto es, los tipos de coleccionista que hay y cómo trabajar bien una colección de música para que sea coherente. Entonces, bueno, venga, muchas gracias y hasta otro día. ¡Chao!